Todo por pedir una dirección. Este domingo fuimos a Ciudad de México. Ya habíamos checado que el ir los domingos podíamos transitar libremente. Andábamos perdidos ya que solo fuimos a CD México a acompañar a mi tío que es doctor. En Puebla aún no piden verificación ni tienen lugar para hacer el trámite. Todos podemos transitar incluso sin tener la verificación. Nosotros no lo sabíamos y se lo comentamos al policía y también le dijimos que teníamos permiso de turista pero siguió diciendo que se llevaría el loto al corralón. Le comentamos que mi tío era doctor y necesitaba urgente llegar al hospital pero aún así no nos dejó ir. Incluso nos quitó las credenciales y documentos y amenazó con llevarnos presos. Incluso registró nuestras placas y empezó a llamar a los demás policías. Mi abuela se tuvo que bajar a hablar y casi rogar para que no nos metieran presos. Y aunque le mostramos que no teníamos más que 100 pesos, se indignó diciendo que era en insulto que se lo ofreciéramos y que mínimo eran 4,500 dólares. A pesar de estar hablando con él, se comportó muy grosero y estuvo a la defensiva todo el tiempo. No se calmó hasta que le dijimos que le daríamos el dinero. Nos llevó al cajero más cercano para que le diéramos dinero. Nos siguió y vigiló para que no tuviéramos oportunidad de irnos. Fue una experiencia jorebel y mi tío llegó tarde al hospital. Incluso peleó porque no le dimos los 4,500 que quería. Tenía mucho miedo que nos fuera a hacer algo. Tengan mucho cuidado.